En el tema del hospital de Pabellón son más de 500 millones que van a estar siendo aplicados a este hospital y que podamos nosotros pues ayudarles porque necesitamos trabajar en coordinación con la federación. Este es un recurso que pues es de la federación, es un recurso que necesitamos para terminar este hospital y que no se quede como un elefante blanco ahí, independientemente de la persona o el sexenio, quien lo haya empezado, pues lo tenemos que terminar, tenemos que terminarlos en esta etapa de gobierno. Nosotros estuvimos en la Ciudad de México con el sector salud y con la buena noticia, y digo, porque si no voy a decir nombres, pero ya nos dijeron, vamos a terminar el hospital de Pabellón. Ya vinieron, van a venir el próximo martes. Ayer me los encontré en la Ciudad de México, también con todos los ánimos para ayudar a Aguascalientes y para terminar ese hospital de Pabellón de Arteaga.